Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se incienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza la pura verdad. ¡Adelante, Jorge! Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos a la pura verdad de esta semana, vísperas de Navidad. Ya pasando un día espléndido, sin duda. Espero que estén pasando bien estas fiestas, son motivos de renovar esperanzas. Es así. Hoy vamos a hacer un análisis de la situación, de lo que está pasando en el país. No sólo con la política, en la parte social, en la salud. Vamos a hablar de los grandes problemas que tenemos los uruguayos. Y por qué no también hablar de los grandes sueños que seguimos teniendo algunos uruguayos. Cada vez menos, ¿no? A mí muchas veces me preguntan, ¿cómo hacés para seguir peleando, seguir luchando, seguir denunciando las cosas que están mal realmente? Y bueno, uno se va formando en esto de la denuncia, de poder decir especialmente la verdad y apostar, más que nada, a la libertad de todos los uruguayos, a fortalecer la democracia, a mejorarla. Siempre digo y me llevo muchas críticas que no vivimos en una democracia real, que es una democracia bastante tutelada por el sistema político profesional. Pero ya lo vamos a mejorar. Tengo enormes esperanzas de que el futuro sea muchísimo mejor. Bueno, este gobierno se juega una gran parada y también se lo juega el Frente Amplio, la oposición, en marzo del año que viene, cuando se realice el plebiscito por la Ley de Urgente Consideración. Especialmente esos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que la izquierda uruguaya recolectó las más de 800.000 firmas para que la Corte Electoral finalmente diga habrá referéndum. Y este referéndum es un balotage, es una pelea enorme, enorme, entre la derecha y la izquierda. Porque lamentablemente la grieta llegó al Uruguay, la grieta ideológica. Y he escuchado, dirigentes de izquierda y de derecha, que aquí se juegan mucho. Inclusive, no solo se juegan derogar 135 artículos, sino que los analistas políticos y los propios dirigentes políticos de primera leña entienden que este plebiscito es algo así como un adelanto a las próximas elecciones del 2024. ¿Por qué? Y bueno, porque si gana el plebiscito la derecha y no se derogan los 135 artículos, es un gran triunfo político que fortalece a este gobierno multicolor en la función que está desempeñando y además se avisora que puede haber nuevos gobiernos multicolores para las próximas elecciones. Sin embargo, si se derogan los artículos, si gana el sí para derogar los 135 artículos, es como que la izquierda y el Frente Amplio en las próximas elecciones va a lograr un triunfo, va a volver a gobernar. Y ahí empiezan a hablarse muchas cosas. En primer lugar, decir que ya los principales actores de los partidos políticos están en la cancha. Han esperado que pase esta Navidad y el Año Nuevo para largar con todo. Va a ser un enero totalmente diferente para los políticos que normalmente duermen una siesta y pasan en Punta del Este o viajan al exterior. Ellos ganan bien, cobran siempre, ganan un platal y tienen un montón de beneficios que les permite tomarse sus vacaciones con su familia en donde quieran. Pero este enero será diferente porque la LUC los va a obligar a estar en la cancha. ¿Y qué es estar en la cancha? Estar en la cancha es los medios de comunicación. Aquí en el Uruguay y en todas partes del mundo los medios de comunicación hacen la diferencia. Las campañas principalmente se hacen desde los medios de comunicación. Y para eso hace falta plata. Porque sale un platal hacer una campaña en los canales de televisión o en las radios o en los diarios o en los semanarios. Sin duda. Es mucho dinero. ¿De dónde sale ese dinero? Y acá vamos a ir al análisis final de este primer bloque que queríamos hablar de este tema especialmente. Los partidos políticos cobran todos los votos que tienen a su favor y cobran 10 dólares por cada voto que tuvieron en la elección nacional pasada. Imagínense la cantidad de millones de dólares que cobran los partidos políticos. Pero no contento con esos, también promulgaron una ley la ley de los partidos políticos precisamente en el cual el Estado, el gobierno, nosotros le seguimos pagando a los partidos políticos durante los 5 años. Así como escucharon. Durante los 5 años tienen una proporción, un porcentaje de los votos que tuvieron que siguen cobrando mes a mes todos los años. Es decir, que hay muchísimo dinero que nosotros los uruguayos sacamos de nuestros impuestos para pagar y mantener a los partidos políticos. Por eso es hoy día una réplica constante de los principales dirigentes políticos que dicen hay que defender los partidos políticos en Uruguay porque son históricamente los que han formado el Uruguay, etcétera, etcétera. Todo un verso porque esto no deja de ser un gran negocio de muchos millones de dólares que normalmente, normalmente, pagamos todos los uruguayos. Lo pagamos nosotros. ¿De dónde sale la plata si no? La pagamos todos nosotros. Y ahora la LUC no va a ser sin duda un ejemplo. Por ejemplo, tendremos con nuestra plata que bancar las campañas políticas a favor o en contra de la LUC. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, yo voy a decir algo que sin duda va a traer comentarios y polémica. Yo creo que en el Uruguay hay un millón de uruguayos que votan sin saber absolutamente nada, sin conocer los 135 artículos a la derecha. Y un millón de uruguayos que tampoco conocen absolutamente nada, pero votan a la izquierda. Esto es así. ¿Le moleste a quién le moleste? Acá se vota partido político, se vota ideología política y se vota contra. ¿Votamos contra la calle POU o votamos a favor del Frente Amplio? Y esa es la realidad. O votamos en contra del Frente Amplio. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que ni siquiera sabe lo que es un referéndum? Ni siquiera tiene conocimiento de lo que son los artículos de la LUC ni las consecuencias de esos artículos y termina diciendo voy a votar esto porque hay que votar contra los comunistas o hay que votar contra la izquierda o otros que dicen hay que votar contra la derecha de la calle POU, de Manini Ríos, del Partido Colorado. Esto es una realidad. Acá hay gente ignorante que no conoce absolutamente nada que no sólo en la LUC sino también cuando llegan las elecciones departamentales y las nacionales que vota por conveniencia de ideología o por conveniencia como pasa en las municipales que votan porque le dieron algo, le prometieron algo, consiguió un trabajo, trabaja en la intendencia, le dieron las chapas, le dividieron los bloques o quizás la nena o el nene consiguió un lugar en el hogar estudiantil en Montevideo. Y ahí va el voto. A cambio de, mientras el Uruguay siga de esta manera, sin duda, no tengan ustedes la menor duda que estaremos muy mal porque el resultado de las elecciones no será un resultado pensado, analizado, sino que será el toma y daca que los políticos han sido especialistas en los últimos 100 años. Vamos a la primera pausa del programa, volvemos en un instante, seguimos analizando lo que ha pasado aquí en el Uruguay en los últimos tiempos. Ya volvemos amigos, no se vayan. Por tan solo 100 pesos por mes, recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, la pura verdad, y el afamado semanario, el Bocón. Además, todas las noticias, minuto a minuto, con el estilo de Jorge Bonica, colectivo Habitab, 115035, red pagos, Cuenta mi dinero, 1-108-181-9 Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228. Familia, repasemos el plan. Marco, Julia, en la 7 tienen que estar bañados y vestidos. Afirmativo. La ropa ya debería estar completamente seca. Ricardo, estás encargado del horno. Asegurate que la cocción está en su punto justo. Entendido. Y me ocupo de la temperatura ambiente. Antes de brindar, toda la vajilla se tiene que estar lavando. Con este equipamiento, el plan no puede fallar. Ute presenta Plan 2022. Comprando cualquiera de estos electrodomésticos, Ute te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar la compra por WhatsApp Ute o en Ute.com.uy. Con Ute, este 2022, tenés un plan. Gate, Uruguay. Despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail.com WhatsApp 099-48-73-24 Gate, Uruguay. Despachantes de aduana. Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones. Construcciones nuevas a los mejores precios de plaza. Reciclaje de antiguas construcciones. Reciclaje de baños y cocinas. Totalmente a nuevos. Carpintería en madera y aluminio. Techos en isopanel. Termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo el Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones. Teléfono 098-941-722. Vila Construcciones. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? Atreverte a soñar. Para todo eso, tenés CACSOE. Tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE. Siempre de tu lado. Continuamos aquí en La Pura Verdad. Nuestro teléfono para comunicarse con nosotros es el 098-344-228. Siempre habilitado para comunicarnos con todos ustedes. Dicen que no hay plata. Eso es lo que normalmente escuchamos de los ministros de Economía de todos los tiempos. Siempre pasó. Nunca alcanza la plata. Jamás. Jamás. Estoy hablando de un gobierno. Sea de izquierda, sea de derecha, sea el que sea, siempre tiene déficit. Siempre tiene más salidas que entradas. Entonces, tienen que estar haciendo ajustes de todo tipo. Ajuste fiscal. ¿Cuántas veces subieron un punto, dos puntos, tres puntos el IVA? ¿Cuántas veces subieron las tarifas de UTE, de Antel, de OCE? ¿Cuántas veces han subido el combustible? ¿Para qué lo hacen? Y lo hacen porque necesitan recaudar. Ese es el verbo preferido de los ministros de Economía y los directores de la OPP. Que son los encargados de tener que pagar las cuentas. Porque el Estado tiene, igual que usted y que yo, cuentas que pagar todos los meses. Entonces, mientras no haya controles, y acá voy al tema, la plata se gasta mal, se gasta empantosamente mal, se compra mal. Las compras estatales normalmente son infladas, se compran a un precio que no es el de plaza, porque el Estado normalmente paga mal. Entonces, estamos haciendo una bola de nieve enorme, que si lográramos bajarla a la realidad, pinchar esa bola de nieve, y empezar a comprar como corresponde, a los precios que corresponde todo, y lo que hay que comprar. Porque normalmente se compra mucho más, se despilfarra, se tira inclusive la comida y se roba. Porque, hablemos las cosas claras, se roba por todos lados, hay fugas por todos lados, todos lados en el gobierno, en todos lados hay fugas. Con las compras, con los salarios, con los viáticos, con todo lo que tiene que pagar el Estado por sus funcionarios públicos, hay fugas por todos lados. Y nadie se preocupa por hacer las cosas bien, nadie se preocupa por gestionar bien, nadie se preocupa por administrar bien el dinero de los uruguayos. Y después, cuando vienen los aumentos, ya se lo dije en el programa pasado, a los soldados y a los cabos le dieron 160 pesos de aumento. ¿A ustedes les parece lógico, algo normal, que alguien que trabaja en el Estado, cuando llega a fin de año, le ajusten el sueldo y el aumento sea 160 pesos por mes? A mí me parece un disparate. O que los jubilados reciban una canasta de míseros 2.500 pesos, ¿qué puede hacer un jubilado con 2.500 pesos? O una canasta que le da el Mides, y con eso creen que están bárbaros, extraordinarios. Es una miseria, es miserable, es miserable desde todo punto de vista, el que piensa, analiza y resuelve dar un aumento a los soldados de 160 pesos, es un miserable. Es un tipo que no tiene ni la más mínima idea de la realidad, ¿no? Porque ¿qué se puede comprar con 160 pesos? ¿Cómo contrapartida, y me imagino la calentura que tendrá la familia militar, especialmente los cabos y los soldados, y todos? Porque miren que los capitanes tuvieron un aumento de 2.500 pesos por mes, que también es miserable, sin duda que es miserable. 2.500 pesos por mes, un capitán del ejército uruguayo, ese es el aumento salarial que tienen. Pero sin embargo, uno se pregunta, ¿cuál será la sensación que tienen esas familias militares cuando al otro día de decretar con la firma del presidente de la república esos aumentos, aparece el ministro de defensa, Javier García? Javier García, que está en todas, ¿no? Está haciendo su campaña política, pretendiendo ser uno de los próximos candidatos a presidente en la citerna del Partido Nacional. Su campaña la hace desde el ministerio, lo ha hecho desde el inicio, apareciendo en todos lados. Hasta se ganó el mote de figureti, porque está en todos los canales, en todos los informativos, en todos lados aparece él. Y si aparece el presidente de la calle POU, miren atrás, seguro está Javier García. ¿Qué pensará la familia militar cuando Javier García, rodeado de los micrófonos de los canales 4, 10 y 12 y un montón de radios y otros canales, anuncia que van a comprar dos lanchas transoceánicas para controlar que no nos roben el pescado en las aguas jurisdiccionales uruguayas? Me parece bárbaro, ¿no? Tenemos que tener una lancha. Pero cuando anuncia que va a gastar 100 millones de dólares, ¿qué es lo que piensa aquel soldado que le tiran con una miseria de 160 pesos? ¿Qué es lo que piensa? Y sin duda que algo está mal, porque si hay 100 millones de dólares, y no es un préstamo, como me dijeron, no es un préstamo de Estados Unidos. Estados Unidos nos regaló lanchas al Uruguay por valor de 8 mil dólares. Eso es lo que nos regaló Estados Unidos. Ahora van a gastar 100 millones de dólares. ¿Ustedes saben lo que es 100 millones de dólares? ¿Por qué no utilizan esa plata para aumentar el salario de los que están más necesitados? No. Lo importante es aparecer en la televisión, anunciar que van a tener lanchas transoceánicas. Y nosotros vamos a decir algo también, porque estamos atragantados con eso, sinceramente. ¿No habrá coimas en la compra? ¿No habrá alguien que muerda en la compra? Ahora, ¿saben por qué? Porque no es una licitación. Y el ministro Javier García, hábilmente, hábil declarante, entreveró a los periodistas que era un llamado y que esto no es licitación. Llaman a las empresas que ellos creen conveniente llamar, por sus antecedentes, como proveedores del Estado, y les dice que presenten una oferta que quieren comprar las lanchas. Eso es todo. Entonces, como ya ha pasado en otras oportunidades, que hay alguien que mordió, que hay alguien que se lleva una torta de dinero, yo me pregunto, ¿no habrá una mordida en comprar dos lanchas en 100 millones de dólares sin licitación? Nos vamos a la segunda pausa de nuestro programa. Venimos para el remate final de este Pura, la Pura Verdad, muy especial para todos ustedes. La Pura Verdad de Navidad, de Año Nuevo, de fiestas, donde estamos analizando lo que han sido los principales temas que han pasado en nuestro país. Ya volvemos. Por tan solo 100 pesos por mes, recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, la Pura Verdad, y el afamado semanario, el Bocón. Además, todas las noticias, minuto a minuto, con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitab, 115035, Red Pagos, Cuenta Mi Dinero, 1-108-181-9. Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228. Chiquilines, repasemos el plan. Nosotros a las 7, bañados y vestidos. Y la ropa totalmente seca. Con este equipamiento, el plan no puede fallar. UTE presenta Plan 2022. Comprando cualquiera de estos electrodomésticos, UTE te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar la compra por WhatsApp UTE o en UTE.com.uy. Con UTE, este 2022, tenés un plan. En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro. Cerca de 18.000 accidentes de tránsito se registraron en todo el país durante 2020. Más de 22.000 lesionados y casi 400 fallecidos. Detrás de esos números que impactan, hay personas. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes. En lo que va del 2021, las cifras ya muestran una mejora, gracias a la prevención y conciencia de todos. Estamos a tiempo de que esta no sea una nueva pandemia. Respeta las señales, no uses el celular mientras pasa al volante y evita excesos de velocidad. Junta Departamental de Maldonado. Ricardo, repasemos el plan. Yo me encargo del horno. Y de la temperatura ambiente. Correcto. Y de la vajilla me ocupo yo. UTE presenta Plan 2022. Comprando cualquiera de estos electrodomésticos, UTE te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar la compra por WhatsApp UTE o en ut.com.uy. Con UTE, este 2022 tenés un plan. Productora Televisiva Internacional, Román Producciones. Desde Mercedes, Uruguay, para 45 países en los cinco continentes. Una ventana al mundo latino. Ingresamos ya a la parte final de nuestro programa con dos temas de actualidad que vamos a revelar en forma exclusiva. Una tiene relación con la firma Raymar SRL. Es una empresa de transporte, de cargas, camiones, que trabaja dentro de muchas empresas con la Curtimbe Paicueros. Esta empresa ha sido investigada y denunciada hace meses de una presunta irregularidad muy grave que algunos de sus choferes manejan con libretas y presentan documentación que es trucha, que es falsa, que es falsificada. No lo digo yo, lo dice la investigación que se ha venido haciendo en forma excelente por parte de la policía uruguaya que le ha brindado a la fiscalía todos los elementos necesarios como para actuar. Pasan meses, transporta mercaderías calificadas de peligrosas. Sin embargo, la justicia cero, silencio total. Recién hace 24 horas citaron por primera vez a algunos de los denunciados o denunciantes. ¿Qué es lo que pasa con la justicia? Una empresa que la policía comprobó que sus choferes presentan documentación totalmente falsa, ¿cómo van a manejar camiones con libretas falsas o certificados de salud que son truchos? Eso está probado por la investigación. La fiscalía tiene que actuar. Sin embargo, silencio total y absoluto. Y no le dan importancia. Yo me pregunto si alguno de esos camiones manejados por personas que no están habilitadas llega a tener un accidente grave. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que diría la justicia y la fiscalía en este caso? Raymar SRL, se llama la empresa, está siendo investigada, ha sido denunciada y está comprobado que hay graves irregularidades. Y el otro tema, para el final, es el de Caputo, de Salto, las naranjas, todos los conocemos, ¿verdad? Bueno, hay remate. Hay remate. Se llamó concurso, ahora hay un remate público, hay una base de 36 millones de dólares, la empresa está cotizada en más de 80 millones de dólares, y yo desde aquí estoy alertando. Nadie se ha dado cuenta todavía, me parece que hay varios que están durmiendo la siesta, si el remate se vende en el precio base y está todo orquestado para que así pase por intermedio del Banco República, 2.000 trabajadores estarán peligrando cobrar sus adeudos y más de 300 proveedores de Caputo no cobrarán nunca más lo que les deben. ¿Por qué? Porque no alcanza, porque está armado todo para que alguien se quede con la empresa y es la principal exportadora del país. ¿PizDNT durmiendo la siesta? ¿Los trabajadores no saben lo que va a pasar? Todo orquestado, sin duda. Hay alguien atrás de todo esto que se quiere quedar con la empresa exportadora más importante del Uruguay y peligra el cobro de las tremendas deudas que tienen con 2.000 trabajadores y con más de 300 proveedores, especialmente muchos de ellos del Departamento de Salto. Nos vamos amigos, que pasen ustedes muy bien, que tengan un buen fin de año, que estén pasando bien en familia y que el año que viene sea mucho mejor para todos. Nos reencontramos antes del fin de año, como siempre, aquí en La Pura Verdad. Muchas gracias. Bienvenidos a conocer la pura verdad. Gracias.